Que bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llamé primero pa' vernos, plus comernos Yo no me olvido de ti, ni tú tampoco de mí Y dime quién se olvida del amor de su vida Yo no te elegí, ni cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te esguí, yo te comí Yo no te elegí, ni cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te esguí, yo te comí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video del bellaqueo Perdona que estés llamando, que estoy borracho ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo el mejor volvo de tu vida Si estás solita, quédate el weekend entero Enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tú y yo en el suelo Quédate el weekend entero Enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tú y yo en el suelo Yo no te elegí, ni cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te esguí, yo te comí Yo no te elegí, ni cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te esguí, yo te comí Oh, 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 oh Ya, ya, ya Ya, ya Yo no te elegí Yeah, ya, ya Ya, ya, ya Gracias por ver el video